hola amigos cómo están bueno acá tengo este camioneta una pello partner 1.9 diésel me lo trajeron porque no arranca el vehículo comenta el dueño que poco tiempo atrás se le cambió la empaquetadura y culata y después no arrancó más el motor cuando yo le daba contacto las bujías de precalentamiento no les llegaba voltaje revisé acá la caja de fusibles y tenía un fusible quemado que era ese de aquí el azul de 15 amperes volví a dar contacto y ahora si las bujías calentaban el motor tendía a arrancar pero no le daba para arrancar inclusive le puse un poco de éter por la admisión y tampoco no arrancó bueno me vine a medir la presión de compresión en el cilindro 3 y 4 que vendría siendo de este lado tenemos entre 410 y 440 psi de expresión de compresión ahora estoy midiendo el cilindro número 2 y tengo 200 psi acá tenemos el problema mínimo estos motores necesitan 25 bares para funcionar que vendrían siendo aproximadamente de 350 psi y acá tenemos cuánto tenemos 220 psi este es un motor diesel no es un motor a gasolina el combustible se enciende por la gran temperatura que alcanza los gases de admisión al comprimirse pero acá no se está logrando esa temperatura por eso no arranca el motor me falta medir el cilindro 1 y ahí les voy a mostrar cuánto cuánto va bien y el cilindro 1 que el que está más cerca de la caja de cambios en estos motores cuánto está dando 16 bares bajo el mínimo de funcionamiento del motor lo más probable que tenemos problemas en la empaquetadura de culata quiere desarmar el motor para saber también puede hacer anillos pero extrañamente porque tienen la misma compresión los dos estoy comprobando y la puesta a punto acá tiene un el piñón o engranaje del árbol de edad tiene un agujero y entra en un agujero que tiene acá la culata abajo del volante de inercia también tiene un volante un agujerito donde entra una herramienta y está a punto y la bomba también está perfecta la posición de la o la puesta a punto así que el problema que está dentro del motor hay que desarmar para saber cuál es el problema porque tiene menos compresión los cilindros de este lado que los de este lado el dueño dijo que se le rompió la empaquetadora de culata y que lo algunos cilindros estaban oxidados adentro así que lo más probable que le entró agua esos dos cilindros y probablemente haya doblado las bielas eso es lo que hay que comprobar bien aquí está la culata no se le ve nada tan raro en realidad tiene todavía testigos de rectificación el tema está acá en la en el blog miren yo voy a mover bien aquí este pistón está en punto muerto superior y está más alto que el plano del blog pero este incluso se llega a ver ahí está como tres milímetros más bajo que el plano del blog o sea ese cilindro o la biela de ese cilindro se dobló tiene que haberle entrado agua y bueno ahí están las consecuencias y son candados hidráulicos y se torció la biela aquí está el pistón 2 y 3 aquí los dos están más alto que el blog está bien eso así tienen que ser estos motores pero los otros para que veamos en vivo miren este va a llegar al punto muerto superior ahí ahí está más alto que el blog ahí y el otro miren cómo se ve se ve unos tres milímetros más bajos que el plano del blog biela doblada ese era el problema del motor bueno ahora hay que hablar con el dueño para ver qué hace para saber qué va a hacer con este auto y bueno ahí les comento